Oye, te vas a ir en un viaje. Porque el Circo de la Mega presenta Nos Fuimos Lejos con José Falcón. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que nos trae José Falcón que realmente este fin de semana, por lo menos, esta semana completa, ¿no? Tuviste una semana. Tenía unas imágenes brutales, no sé si viste el video que puse en su Instagram. No. Donde parece que... Parece que está en una piscina y cuando sale, está en una playa y camina como dos millas y todavía el agua le da las rodillas. Y la orilla se ve bien lejos. ¿Qué playa era esa? Esa es la playa Sorobón en Bonaire. Una playa que nos encantó un montón. Sorobón. ¿Dónde es Bonaire? Bonaire está bien cerquita de Aruba y Curazao. Ahí está casi llegando a Venezuela. Esas son las ABC que le llaman. Aruba, Bonaire y Curazao. Son las islas ABC que le llaman. Mira, para que aprendan, las islas, se conocen como las islas ABC. Es Aruba, Bonaire y Curazao. ¿Por qué no hemos ido a Bonaire? Pues sabes que Bonaire es un... Fíjate, nosotros en el crucero fuimos a Aruba y fuimos a Curazao. ¿Verdad? En el pasado viaje. Dime, Chedi. ¿Y qué nos falta ahí entonces? Como están tan borrachos y no se pueden ni bajar al otro día, pues no ven. Bueno, eso pasa. ¿Estiende? ¿Ves? O se van a la una en la tarde y no nos da tiempo a la playa. ¿Qué ocurre? ¿Ya fuimos a cuáles? A Aruba y Curazao. Ustedes han ido a casi todas. No, pero fuimos de esa de Aruba a Curazao. Y nos falta... Bonaire. Al condicionado. Cuando creemos que estamos libres de... Son los Pokémon, ¿viste? Haciendo daño. El lunes, amado, el lunes. Sí, los Pokémon. Yo me pongo los viernes y digo, hoy lunes debe ser algo... No, 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 hoy es un lunes bien anormal, hoy suena que... Bueno, lo que sí estamos claros es que para el crucero del Ganser y Funky número 4 va a estar el Adventure of the Sea completamente remodelado, pero brutal. Pues sí, mira, estuve haciendo... Íbamos a ser los primeros en inaugurarlo. En el barco tuve unas reuniones allá porque ya hay gente en el barco banalizando lo que van a estar haciendo. ¿Ustedes acuerdan lo que es el Sport Bar, verdad? El Sport Bar que está en el Promenade. Claro que recuerdo... Claro que recuerdo ese Sport Bar. Pues el Sport Bar lo van a quitar. ¡No! Van a hacer un restaurante allí, sumi, comida japonesa, de sushi, de todas esas cosas. Ah, pues está bien, lo que vimos. Porque barritas hay en todos lados. Sí, barritas. No, ¿qué te pasó? No. ¿Ira y barritas hay en todos lados? Está el Sport Bar y está el... Está la barra del Café Promenade y está allí también la barra. Claro, la de la esquinita que es como... Pero no es lo mismo que el Sport Bar. El Sport Bar es triste porque... Tú pero no sepas. El Sport Bar ni siquiera tú ibas. Vamos a poner el restaurante. Ni ibas al Sport Bar. Jester, Jester. Jester la van a mover a lo que es el piso 14 allá donde está él, ¿sabes? Que va a tener esa vista. La discoteca va a ser ahora mismo el piso 14. ¿Pero le estaba el piano aquel de allá arriba? Ah, mira. Van a remover, van a estar la discoteca allá arriba. Ah, pues está nítido. Eso está nítido. Sí, allá arriba. Porque ese piano bar nadie lo usaba. Allá arriba lo están moviendo para que la gente pueda hacer el escándalo que dé la gana porque allá arriba no se escucha, no molesta el escándalo. El piano. Pues todas esas áreas se van. Me gusta ese cambio. Ahí va a estar la discoteca. Van a estar poniendo también lo que les dije. En la discoteca va a estar el restaurante Chops, que es un restaurante de especialidad de carne solamente. Brutal. Van a estar poniendo ese restaurante. Ya van dos restaurantes nuevos que van a tener allí. Van a tener el Floor Rider, que también es para hacer el simulador de surf, que estuvimos haciendo la semana pasada. Con Grupomanía y unas imágenes por ahí. Fuimos con Cardio Trainer y fuimos también con Grupomanía. Por ahí está el video para que se vean cómo se cayeron esta gente practicando en el Floor Rider. Sí, porque se creen que es un marido. Ahí lo estamos viendo, mira. Ahí lo estamos viendo, mira, mira. ¡Bum! Ese se partió la espada. Se le metió con la chola, ¿oíste? Sí, le metieron duro. Ahí está Banshee ahí, que no dejó hablar a nadie en la promoción. Normal. Pues el video completo lo vamos a estar subiendo ya esta semana, pero eso fue un adelantito que subimos para que vieran las matas que se dieron ahí tratando de verla. ¡Bum! Para que estén ready para cuando se monten en el crucero. Aparte de eso, va a haber un área para niños también, que va a estar en un parquecito acuático pequeño y también van a haber dos chorreras grandes también. ¿Pero ese es en la misma área donde estaban las cositas, las chorreras para los nenes? No, va a estar en la piscina. Ah, no sé. Van a estar como que remodelando completamente. Remodelando completamente, van a estar poniendo allí con un parquecito pequeño, con los cubitos esos que se viran. No, va a quedar brutal. Además de todo lo nuevo que trae el Adventure, todo el vacilón que nosotros llevamos, es una combi explosiva comenzando y va a cerrar el año, te digo. El barco se lo llevan en noviembre, nosotros lo inauguramos. Nosotros la inauguramos. Cuando llega, nosotros somos de los viajes inaugurales, imagínate, para arrancar por ahí para abajo. Vamos a estar estrenando todo eso nuevo, mano. De hecho. Va a estar brutal. Así que si no te has montado todavía en el crucero del Gangster y Funky, estás a tiempo de hacerlo. Simplemente llamando. Hay una oferta ahora mismo, que si tú coges ahora mismo cabina con vista al mar, te damos un upgrade al balcón. Si cogiste interior, pues te damos una cabina con vista al mar. Mira para allá. A ver que eso todavía oferta, la pudimos extender, todavía está. ¿A dónde te pueden...? Pueden llamar a cualquier agencia de viaje en Puerto Rico y pedir el crucero del Gangster y Funky o al 787-603-103. Oye, eso mirando el mar no tiene precio. 603. Se va al concilio. 10-03. Una cosa, bro. Espectacular. Esa brisita ahí. ¿Eh? 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 Mira, Pam. Mira, Pam, voy a hablar de una cosita que a ti te me gusta. No, no, voy a estar hablando. ¿Sabes que hace como dos semanas yo estuve en lo que fue, nos llevaron a ver lo que va a estar pasando nuevo en Disney Springs? Ah, sí. Pues tú de allí ya abrieron. ¿En dónde? Disney. Disney Springs. ¿Qué fue lo que él dijo? No, ese es un poquito más abajo. Es una cuadra más abajo. Ese es el nuevo. Ese es el nuevo. Ese es el nuevo. Ese es el nuevo. Es mi favorito, me encanta. Disney Springs. Disney Springs. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hay nuevo? Mira, allí ahora mismo pues ya abrieron lo que es el Town Center, que es un área nueva donde van a tener un montón de tiendas de diseñadores. Ya las tienen allí. Hasta la mayoría de ellas ya están abiertas. Este, allí también está el restaurante de Morimoto, Asia, que es del chef este que ganó el Iron Chef. Uh. Ah, ya, ya. Ya sé quién es. El de Morimoto está también La Frontera, que es de Rick Bales. Este, también hay otros, muchos más restaurantes que van a estar abriendo del chef reconocido. A mí me dan, a mí me dan, a mí me dan medio piquiña los restaurantes de chef reconocidos, porque pasa que normalmente tienen mucho nombre del chef y la cosa y cuando tú vas la comida es bien overpriced y bien relleno. Y el tipo nunca está. Puede pasar, puede pasar. No, obviamente no, el tipo no está. El tipo no, no, no. Este, jamás, por ejemplo, hay uno, el de Emery. Sí, el de Emery y la García, ¿qué se llama? Emery. Emery. Emery tiene en todos lados. Que está en City Walk, en Universal. Ese restaurante es una porquería. De verdad. Es bien porquería. O sea, es que es bien caro para nada. ¿Y no te gustó? La comida es bien normal, es bien normal. Nada de lo que pasa. El hamburger al vino mío es mejor que los platos de ellos. Posiblemente. Mira, yo no quiero hablar de tu hamburger al vino, porque no lo he probado y me dan muchas malas referencias. Voy a hacer, te dan malas referencias, pero yo voy a hacer una degustación. Hoy voy a ver el sitio, hoy precisamente me voy a encontrar con alguien que tiene una cocina, donde voy a llevarlos a ustedes y voy a filmar la receta haciendo el hamburger al vino y que ustedes lo prueben, ustedes me digan cómo saben. A ver si se puede confiar en los reviews que me habían dado o no. Pasó un restaurante de Tony también, podemos hacer un restaurante de hamburgers de aquí también. Hamburger al vino. Para cobrar los caros. A 20 pesos el hamburger. Y lo bueno es que la compra del hamburger te incluye vino. Nice. Nice. Vino para allá, pero vale 20 pesos en serio el hamburger. Vas a venderlo a 20 pesos. Eso es con Angus, me imagino. Kobe, Kobe, Kobe. La usted es de la invitación es de cachete. A contra, esa es buena, esa es buena. Che, te apunta. Pues mira, el Town Center es una arquitectura, hicieron como una arquitectura española y es como si tuvieran los pueblos que fueron colonizados en la Florida hace muchos siglos, o sea que es un área completamente nueva, donde usted siente como, definitivamente aquello es como si fuera una arquitectura bien. Totalmente diferente a lo que era. A lo que era, realmente sí. Hay mucha gente que está hablando de que se ha convertido en un centro comercial más que todo, pero... Es que eso era. Ahora mismo está bien organizado, en cuestión de las tiendas que ahora están abriendo allí, nosotros vimos Under Armour, vimos Lacoste, estaba también Zara. Ah, es que se fueron full shopping. Se fueron, hay una parte que es un pasillo completo, ¿verdad? Completamente de tiendas de diseñadores, estaba Columbia también, entre otras tiendas que habían allí. Sí, pero se fueron, porque antes eran tiendas bien específicas, muchas galerías de artes raras, nítidas. Sí, todavía están. Pero ahora se fueron full shopping center. Sí, se fueron ahora estilo, y las tiendas son tops, de las tops. Bueno, Zara no se mete en todos lados, y está una Zara allí, aunque últimamente Zara la estamos viendo en todos lados. ¿Zara? ¿Cuál Zara? ¿La prima de Willy? No, Zara no es otra Zara. Yo se la vi en medio presa, porque tú estás robando en plaza, ¿no? Otra de las cosas que van a tener allí ahora es nuevos actos en la Nuba. En la Nuba. A mí me encanta ese show de Orlando, La Nuba Brutal. Yo fui hace un montón, creo que fue en el 2006 que yo fui, si no me equivoco. Yo fui dos veces más. Hace 10 años ya. Y ¿sabes qué? Ha sido el show que más a mí me ha gustado de Zara Soledad. De Zara Soledad, mi favorito, a mí me encanta La Nuba, pero también me gusta K, que ese está en el MGM Grand, en la peda. A mí me gusta O, me gusta. O, a mí yo por poco me duermo. No, a mí me encantó. Yo me duermo O. A mí yo lo odié, yo lo odié. Alza en el agua, ¿tú viste aquello? Dos tipos bien fuertes, musculosos. Es que es bien monótono. Y yo dije, espérate, ¿qué es esto? A mí no sé, a mí no me gustó. A mí me gustó, me gustó la cosa del efecto del agua. Juego de manos en Juego de Villanos. A mí O y Humanity me parecen bien. Humanity no lo he visto. Yo lo vi, a mí Humanity no me lo... A mí no me gustó, no, a mí tampoco. No me lo hierguió. No. No cumplió su propósito. Prefiero ir a Disney Sprint. No te dejes, Falcón. No, ¿cómo que no me dejes, muchachos? Me tengo que dejar, yo llevo aquí ya. No me dejes. Mira, otra de las cosas que hay nuevas allí también es el Coca-Cola Store, que para mí yo me quedé como que es un Coca-Cola Store. Un store. Es brutal. De tres pisos, de tres pisos. Porque tiene todo lo que han hecho, la neverita. Abajo es completamente de ropa, de cosas que hacen con las mismas chapitas, con lo que hacen con las latas, el primer piso es eso. El segundo piso son más souvenirs, muchas cositas para niños y cosas. Estoy tratando de colirme, ¿dónde fue que yo fui a uno? Deberían hacer eso con todas las latas que sobraron de la cerveza bouillera. Un museo. Deben hacer con las chapitas y todo lo que sobraron, deben hacer algo. Ojo, sándorse bien. Ante ojo, ante ojo con las dos latas. Había muchas cositas hechas, yo creo que daba para hacer un par de cosas. Habían carteritas, había un montón de cosas con las chapitas. Pero incluso hay un montón de cosas que son bien, 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 bien caras, que están hechas en diamantes y cuantas cosas hay. Sí, hay de todo ahí. También esa era ahí, que hay que bajarle como unos cuantos. El tercer piso del Coca-Cola Store me pareció curioso. Para mí, ¿de qué fan es fan? Porque había una fila como de casi media hora de la fila. Y este el oso polar gigantesco, y lo estoy tratando de acuérderme, ¿dónde fue que yo fui a ver eso y no me acuerdo? No fuiste a la fábrica de Coca-Cola, porque realmente... Pero ¿en dónde? Yo creo que eso fue la... Venga, yo no sé, yo no sé, yo no sé ni para dónde yo voy ni dónde. Mira, el tercer piso a mí me parece curioso porque tienen una barra de Coca-Cola. Entonces, tú puedes pedir allí por aproximadamente 10 a 12 dólares un sample de todos los productos de Coca-Cola. Nice. De todos. Como los de Epcot. Como los de Epcot. Pero se dan una bandeja con toda la variedad de Coca-Cola. Incluso si las quieres pedir con mantecado, te las ponen todas con mantecado encima también. ¿Un Coke Float? Sí, Coke Float. ¿Un qué? Coke Float. ¿Qué pasó, Pam? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué dije ahora? Le pregunté a Falcón que si era un Coke Float. Sí, eso mismo. Coke Float. Un float. Es que puede ser otra cosa, no puede ser de Coca-Cola solamente, también puede ser allí, estaba hasta la... A mí me encanta el blackout. El blackout es brutal. Cuando vino la... Estoy hablando para los 70, había una fiebre brutal de beber blackouts. Pero tú sabes que... O sea que el blackout es bien local, tú sabes que yo lo pido en otro lugar y no sabes lo que es. Porque lo tienes que pedir como Coke Float. Exactamente. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Porque el blackout es mezclado. Mezclado, exacto. Acá era mezclado. Y el Coke Float es solamente la borita de mantecado encima del refresco. Pero acá lo mezclaban en la batidora. Yo le he pedido... Nosotros lo hemos pedido en otro lugar. Chupoca-Cola con helado de vainilla. De hecho. Ahora tengo ganas de comer eso. ¿A dónde? No lo hace nadie ya, eso era antes de los 70, en los 80. No, lo hacen. Lo hacen, lo hacen. ¿Lo hacen todavía? Por ejemplo, por decirte un sitio normal en Buckingham Road, lo hacen. Ay, que de verdad. Son buenísimos de Buckingham Road. Son ricos. A ver, ¿qué meterle? Nada, si no se pongan los de Buckingham Road a traer algo mañana para acá, no se pongan a hacer eso. Mira, yo creo que ya con esto... Dicen que en Nueva York y en Orlando también hay tiendas de esas de Cauca. Ah, pues a lo mejor fue en Orlando. Ya, yo no sé. La que este está hablando es de Orlando. Ah, es de Orlando. La nueva. Esta la acaban de hablar. Ah, pues no es esa porque yo la que digo es así. Pero en Atlanta hay una también. Yo no he ido a Orlando. Yo fui a una Nueva York de M&M, estaba brutal. La M&M está chula. Esta está en Times Square. Ya. También nos hablaron de Sowing, que está lo de Epcot, que también es renovado, remodelaron. Frozen Ever After, en el pabellón de Noruega también está, que eso es algo que está pegadísimo. Todavía siguen las filas estúpidas. Sí, todavía siguen las filas estúpidas. Y por ahí viene también lo que es el Food and Wine de Epcot, que también este... Yo nunca he estado en ese Food and Wine, pero me dicen que es otra cosa. ¿Cómo es posible? Tú has estado en los sitios más brutales y no has fallado en lo fácil. Está súper cool, de verdad deberías ir. Pero debes cuadrar la fecha cuando tengan bandas brutales. Yo creo que deberíamos hacer una excursión para ir a Coney Island. Vamos. Tú nunca has ido a Coney Island, New York City. Coney Island, yo nunca he ido, pero estaría nítido. ¿Nunca has ido? No me preguntas eso. No, no, pero es verdad. Está la machina y es machina. Sí, sí, sí. Eso lleva... Yo no sé cuándo... Eso abrió, ¿verdad? Eso lleva años. Búscate de cuándo abrió Coney Island. Sí, sí, pero vamos. ¿Por qué no vamos? Vamos. Un fin de semana. Eso se puede hacer en un video. Yo nunca he ido a Coney Island. Yo nací en New York y nunca fui. Yo he ido a Nueva York, pero no a Coney Island. Y ahí la gente ahora en esta época de verano se meten al agua. Digo, no se parecen en nada a nuestras playas. Claro que no. Eso es como tú tirarte en el campo, en un fanguero, tirarte en un... Digo, no es que sea un fanguero el agua, pero la arena no es bonita. Yo he viajado bastante ya y no he visto playas como el Caribe. Ni siquiera donde dicen que hay playas brutales, por allá, por Europa, nada. A menos que sean las de Maldivas, Fiji Islands, Tailandia por allá también. Puerto Rico está duro. En playas estamos duros de verdad, definitivamente. Los otros días vi algo en Travel Channel que eran como que los 10 lugares más brutales, spots como de cascadas y ese tipo de cosas. Y salimos ahí, éramos como número 4, estábamos bastante arriba. Tenemos que hacer una excursión para llevar a Tony al Yunque. Todavía, Tony al Yunque. Yo no quiero ir al Yunque. Tenemos que ir al Yunque, no fuimos al tren, dijimos para ir a la playa, no decía... Pero cogimos un Uber. Lo hicimos, lo que hay que hacer es hacerlo, ¿sabes? Lo que hay que hacer es hacerlo, mira. Mira para allá, para la blanca. Me quedó brutal. Lo que hay que hacer es... I can't stop cold, ponlo, Pam. Lo que hay que hacer es... Hacerlo. Tremendo. Lo que quedó brutal. Gracias, Falcón. Mira, seguimos. Vayan a mi país. ¿Te vas para dónde? Salgo hoy para España. Ah, te tengo una encomienda, papi. Me tienes que traer algo de allá, que acá no lo venden. Sí. Te voy a enviar la foto y todo. Ten pendiente, salgo hoy para España, voy a estar visitando Barcelona, voy a ir a San Sebastián, voy a Logroño, me voy de road trip por ahí, por España. ¿Te vas para packing? Me voy de... No, para packing no creo, porque voy con maletas. ¿Te vas a encontrar con gente por allá? Sí, sí, somos un grupo como de 45, 70 pesos. O sea, que sale con un grupo, entonces. No es que sale... Mira, esto es algo bien curioso. Yo puse eso cuando una linearia aquí en local, en Puerto Rico, puso los pasajes, vuelos directos en 450 pesos. Buenísimo. Y un montón de gente lo compró. Y me dice, Falcón, gracias a ti lo compré, lo compré. O sea, vayan a mi página, estén pendientes a mi página. Que tiene buenas ofertas. Y de momento, somos 40 y pico puertorriqueños, entre ellos amistades mías, van a estar en el avión. Allá, cada uno coge por su lado, pero vamos a estar saliendo, ¿verdad? Aprovechando ese vuelo. Sí, porque llegué a un restaurante y pedí una mesa 40, está un poco duro. Está apretado, está apretado. Y después, entonces, pagar el ticket está más duro todavía. Estaba recordando de Santorini, porque casualidad era que... De hecho, pero ustedes eran poquitos en Santorini, no eran 40. Por eso, que con todo eso, éramos 16, y con todo eso nos ha sido un poquito complicado. Imagínate si somos 40, pero no somos menos. Vayan a mi página ahora, denle like, me gustan los viajes en Facebook. O Facebook, ya lo estoy, ¿cómo yo? Y Facebook, y Big Nish Toad. El Big Nish Toad. El Big Nish Spring. Y Coke Float, por no decirlo. ¿Qué dije? ¿Yo dije Coke Float más? Coke Float. ¿OK, está bien? Coke, es Coke. Para el juan, es Coke. Hijo Coke. Este, para mí, lo está hoy en el... Está el tal, lo apertoro, hermano. Dale, nos fuimos. Con estos calores, ya no hay quien pueda. Si tú sientes que algo se te está. Sanco chando, sácalo pa' afuera. ¡Gracias!